Nosotros iniciamos acá en Monte Carlo hace unos meses este proceso y siempre de la mano de la Cámara de Representantes en todo lo que fue el acompañamiento del digesto jurídico para un municipio. Y hoy estamos realizando la firma de este convenio que tiene un gran valor para nosotros sobre todas las cosas porque sabemos que más allá de que nos quede un tramo todavía por recorrer de trabajo, confiamos en lograrlo porque tenemos el pleno acompañamiento de la Cámara de Representantes en todo lo que es la asistencia para poder lograrlo y sobre todo tenemos la convicción de implementarlo acá en Monte Carlo. Y esto va, por supuesto, va a traer un salto cualitativo para nosotros, un ordenamiento jurídico y por sobre todas las cosas también transparencia y la facilidad de acceso para toda nuestra comunidad a la normativa vigente, a nuestras ordenanzas. Y nosotros desde el Consejo de Monte Carlo vemos las acciones de la Cámara y sabemos y observamos que tanto la Cámara de Representantes de la provincia como el gobierno de la provincia es tendencia o es innovador en todo lo que tenga que ver con las cuestiones tecnológicas en cuanto a innovación y eso también permitió que en el marco o en el inicio de una pandemia las actividades no se detengan y continúen. Y nosotros en una, salvando las diferencias y muchas veces las distancias, observamos esto y queremos también la digitalización de todas nuestras ordenanzas, de toda nuestra normativa porque entendemos que es una inversión en el tiempo y a largo plazo para nuestra comunidad, en beneficio de nuestra comunidad y que quedará en el tiempo. Siempre estamos trabajando desde el Consejo Deliberante, en paralelo con el Ejecutivo Municipal, también con el Gobierno de la provincia, en reuniones de trabajo, en jornadas, desde donde surgen interesantes proyectos que permiten mejorar la calidad de nuestros ciudadanos. Y hablo por Monte Carlo, que somos montecarlenses y también misioneros. Así que quiero agradecer al ingeniero Rovira, sobre todo hacer llegar el agradecimiento por la decisión política que existe de trabajar junto a todos los municipios de la provincia. Y en este caso, junto a los montecarlenses, sabemos del gran valor que tiene para nosotros esta reunión de firma virtual y por sobre todas las cosas, el valor agregado que le va a dar a nuestro municipio, a toda nuestra comunidad, lograr la implementación del digesto jurídico. Así que agradecemos también, por supuesto, el acompañamiento de toda la secretaría que se encuentra a cargo del doctor Iturrieta, por el asesoramiento, por el acompañamiento y sobre todo por destacar cuáles son los beneficios que obtenemos dentro de un municipio para lograr esto. Agradecer esta reunión, agradecer la firma del convenio y aprovechar también la oportunidad para redoblar el compromiso de continuar trabajando desde el lugar que nos toca estar, siempre al lado de cada vecino, de cada vecina, para mejorar la calidad y sobre todas las cosas a través de la utilización de esta gran herramienta que tenemos que es la política y la implementación de políticas públicas que puedan ser sostenidas en el tiempo.